¿Estás sorprendida? Muy. La verdad que es algo de no creerlo, todavía seguimos sin creerlo y todavía seguimos con la esperanza de que levantarnos y que sea mentira. ¿Cómo era la relación de tu hermana con la hija? Y de que ella estuvo con Federico, ella se volvió muy mala, como que le molestaba a la nena. Incluso se la quisimos pedir, todas las familias se las pedíamos y ella no quería saber nada de darnos nada. ¿Cómo llegás a esa conclusión? ¿Vos veías que ella decía que le molestaba a la nena o veías alguna actitud que te llamó la atención? No, no, veíamos, veíamos. Lo que ella demostraba se notaba mucho que la nena era un estorbo para ella. ¿Le pegaba? Y para Federico también porque él se notaba que no la quería la nena. ¿Le pegaba? Sí. ¿Y ustedes trataron de pedir la tenencia de ella? Sí, sí. El padre estaba haciendo los trámites para tener la tenencia. ¿Judicialmente? Claro, sí. ¿Tu relación con tu hermana cómo es? Y antes de que esté con Federico era todo el tiempo, ella venía a comer, yo iba a comer, salíamos, íbamos. Después cuando ella estuvo con Federico, él no la dejaba juntarse con nadie de la familia, hasta bloqueó a todos los de WhatsApp, de Facebook. Y también una vez yo fui, por última vez fui, a querer ir a la casa de ella y él me echó. ¿Por qué te echó? No sé, sinceramente, no sé si tenía miedo de que yo vea algo, o no sé, y me echó de la casa. Sí. Gonzalo, quedo atento a alguna pregunta tuya. Antes, Micaela, ¿llegaste a presenciar alguna paliza que le haya pegado a tu hermana a la nena? No, no, nunca. ¿Sí, gritos, o que la trataba mal? Claro, sí, la trataba muy mal. ¿Notaste algún problema con algo de tu hermana? Te lo pregunto así, derecho, ¿algún tipo de consumo problemático? Ella, sí, con Federico, sí, ella siempre, Federico incluso le hizo perder un embarazo a ella, a los golpes. Ah, ¿Federico golpeaba a tu hermana? Sí. ¿Le hizo perder un embarazo? Claro, sí, y toda la familia le hablábamos a ella para que a ver si entendía o se daba cuenta, pero no, era como que estaba ciega, suponemos que estaba ciega, no sé, no quería verlo. Y te lo pregunto más directo, ¿había algún tema de problema con drogas? Sí, él vendía.